Mi nombre es Soledad, he estado aquí durante tres semanas, he estado muy feliz y he aprendido mucho con Samantha, hablando en clase y creo que he mejorado bastante. Luego en cuanto a las actividades, también son muy divertidas, variadas y lo que más me ha gustado fue las relacionadas con la música y con las tradiciones culturales irlandesas. Ha sido todo muy interesante. El ambiente en Kirlani es fantástico, es un pueblo tranquilo, rodeado de bosques, de parques naturales y se puede ir andando a cualquier sitio y es fantástico. ¿Y la familia de Hosts? La familia de Hosts es increíble, he tenido muchísima suerte. Enda es una mujer muy agradable, que me ha ayudado cuando me ha hecho falta con la pronunciación, explicándome palabras y su familia también muy amigable, muy cariñosa. He estado muy feliz. Gracias.